Que es lo que quieres, dime lo que quieres, yo quiero conocerte, volver a verte Que es lo que quieres, dime lo que quieres, yo quiero conocerte, volver a verte Contigo sueño, que sueño tan bueno Mucho gusto, yo quiero ser tu mundo, tu te ves bien bien, todo lo que tienes me gusta Sonrisa y colgate, mirada de ángel, todo de luz y apague las luces Vámonos lejos a otro universo, no hay regreso, vamos de género like now No me digas no, eso no entiendo, no es tan mi vocabulario, yo te quiero ver diario No tenerte a mi lado sería un pecado, te invito a tomar un poquito de vino Relájate, háblame Que es lo que quieres, dime lo que quieres, yo quiero conocerte, volver a verte Que es lo que quieres, dime lo que quieres, yo quiero conocerte, volver a verte Yo solo quiero conocerte, me gustaría volver a verte Y si es posible, nos encontramos después del trabajo, vamos por allá a tomar algo ¿Sí o no? Dame tu número, seguro te llamo mañana o el martes después del trabajo Nos vamos a andar un rato al lado del lago Algo romántico, ese es mi estilo Algo sencillo, ese es mi estilo Buena, ya sabe lo que la espera, eso vale la pena, no le de pena Solo sonría y diga, yes Solo camina y diga, yes Mi casa, tu casa, yes ¿Qué es lo que quieres, dime lo que quieres, yo quiero conocerte, volver a verte ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, dime lo que quieres, yo quiero conocerte, volver a verte Contigo sueño, que sueño tan bueno Contigo sueño, que sueño tan bueno Sueño, 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 sueño